Y bueno, yo sigo con las flores y he tenido que pararme para tocarla porque pensé que eran, mira, ¿ves el agua? Pensé que eran de plástico y son naturales, imagínate, en plena calle, ¿qué te parece? Acá hay más y toda la calle está llenecita de estas flores. Bellísimas, hermosas, nadie las jala, nadie las rompe, nadie se las lleva para su florero. Bellísimas. Acá en el centro de Hamburgo. Bellísimas. Bueno, estamos a cinco minutos del Rathaus. Y te quería mostrar estas flores hermosas. Que tuve que tocarlas porque son tan perfectas. Termino con esto, espero que te suscribas, que lo compartas si eres amante de las flores, son bellísimas. ¡VIos! ¡Wow, Everybody! ¡Vanísimas!